La felicidad es un estado que está constantemente en las cosas cotidianas y que como dije antes uno debe aprender a ver, a percibir las cosas mucho más sencillas Solo hay que estirar los brazos y tomarlas y en esas pequeñas cosas para mí está la felicidad en esos pequeños momentos Creo que no tenemos que dejar ese legado tan importante a las personas para un futuro Esos casais que les casan, que les confían en nos, nos dejamos esos filmes para ellos para el día de mañana para cuando ellos tuvieran a sus crianzas asistir a aquel filme Entonces vamos a crear buenas historias y ahí vamos a hacer aquellos filmes que dejen marcadas las personas para un futuro Las conexiones mueven la vida A veces llegamos a un evento, llegamos a un trabajo, llegamos a hacer algo y quedamos muy preocupados y acabamos pasando encima de algunas personas Pero cuando entendemos que las personas pueden somar, podemos ser educados, gentiles dar buen día, dar buen día, preguntar como fue la semana, tratar bien Las conexiones han me llevado a lugares maravillosos, yo tengo certeza que van a cambiar la vida de ustedes también Las conexiones mueven la vida, galera Wedding Brasil es bueno, make move ¡Vamos! 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 ¡Vamos!